Hola Monser, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y bueno, los que estuvieron pendientes a mis historias podrán notar que me llegó algo súper cool, así que en serio estaba que quería llegar rapidísimo a la casa para poder hacerles el unboxing como Dios manda porque quería como que, ok, no en el carro como normalmente hago así apresurada porque quiero como mostrarles rápido, sino que, ok, es Overwatch, vi esta caja hermosísima como si fuese un maletín y con una carta que vamos a ver qué dice, dice estimada Diana Monser, esperamos que estés disfrutando el mapa más reciente de Overwatch en París para poder recorrer la ciudad del arte y el romance a través de vistas icónicas en la ciudad de fama mundial combinado con la emoción del juego, suena como toda una aventura así que tenemos un kit especial de Overwatch que destaca los aspectos únicos de este mapa y quisimos hacerte entrega de uno, por favor recibelo como muestra de nuestra apreciación por tu amor y apoyo continuo a nuestro juego, ustedes saben que yo amo a Overwatch, así que estoy más que fascinada con esto y muero por saber qué hay adentro, como pueden ver es un maletín de viaje, así que nos vamos rumbo a París dice Overwatch y tiene diferentes stickers de Ruta 66, por acá también tiene, vamos a ver qué pueden ver aquí de Volskaya, el Pachimari, Nepal, así que vamos a abrir el maletín chicos uy qué emoción, vamos a abrirlo por aquí wow, dice bienvenido a París y tiene puros loguitos de Overwatch, así como si fuese súper lindo, una maletita súper cute y empezando vamos a ver que tenemos un póster wow espectacular inspirado en el mapa París hermosísimo para enmarcar y tenerlo de cuadro en la casa así que vamos a ponerlo por aquí y vamos a ver que hay más por aquí, hay como unos papeles para que protejan cosas uy, hay bastantes cosas ok, dice Avenida de la, uy, Aveniu de la Maison Marat no sé cómo se pronuncia esto pero está súper cool, es como de hierrito y este, supongo que es como para ponerlo de adorno súper cool y vamos a ver por acá, uy, para hacer como una especie de picnic oh, miren Les Jokes Escarguts no sé si se pronuncia así ay, miren, estos son los tiquetes para el cabaret Luna, miren cabaret Luna, hermoso, nos vamos Javi súper cool y por aquí tenemos, uy, ustedes saben París, elegancia, la cosa miren, tenemos un perfume que dice Fatal París muy cool, espectacular qué cool y vamos a ver por aquí, dice ustedes saben, París también, hay muchos postres súper ricos dice Macarons oh, ay, una cartita de Roadhog qué cool, dice I left one solo me dejó uno miren es el Roadhog, pero qué cool poder tener una cartita de él qué genial me lo voy a comer es de mentira, obvio y tenemos un par de cositas también que se han caído por ahí al parecer, o sea, Roadhog se comió todos los macarons o sea, se los comió todos nada más me dejó uno pero no importa, los sigo amando así y tenemos un par de postales también uy, miren qué hermosas postales de París qué hermosura genial y hay algo que también está por acá abajo y son, uy, miren y tenemos las llaves aquí como pueden ver del hotel miren y bueno chicos, este fue el unboxing de lo que me mandó Blizzard un kit especial del mapa de París de Overwatch ustedes saben lo mucho que yo amo Overwatch así que estoy súper encantada con cada uno de los detalles de verdad que están increíbles ustedes díganme qué fue lo que más les gustó yo la verdad que ay, son tantas cosas que realmente no sé cuál es mi favorita pero yo creo que me quedo con el detallito de Roadhog fue lindo de su parte dejarme uno por lo menos así que me encantó muchísimo mil gracias espero que hayan disfrutado de este unboxing que les traje ya saben, dejen sus comentarios qué tal les pareció el unboxing de París de Overwatch ¿esto es de verdad combinado? yo creo que sí qué tal les traje ah wow 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 wow